En abril de este año, Reino Unido informó del hallazgo de 10 casos de una enfermedad grave de origen desconocido. Esta nueva enfermedad empieza a hacerse presente en México. Los casos de hepatitis aguda infantil se cuentan por decenas. Afortunadamente, en nuestro estado no se ha presentado alguno. Actualmente no se tiene ningún registro de que se haya presentado casos relacionados con hepatitis aquí en el estado de Chiapas. Es muy importante que toda la población conozca cuál sería la posible causalidad que pudiese dar origen a que se presentara un caso. Tomando en cuenta que las situaciones de afectación en el grupo poblacional, pues obviamente los más afectados son los niños y los adolescentes. Un mes y medio después, el brote de esta enfermedad acumula más de 600 casos en 31 países, con 14 fallecidos hasta el momento. Actualmente hasta el día de hoy no se tiene ningún registro, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta qué medidas o cuál sería la consejería más prudente que deberían conocer los padres de familia para que en este caso reciban una atención médica oportuna a sus niños. La hepatitis es una inflamación del hígado provocada por distintos factores, como intoxicaciones con medicamentos, infecciones o consumo de alcohol. En la mayoría de los casos está provocada por cinco tipos de virus conocidos hasta ahora. Normalmente se transmiten por alimentos contaminados, lo que nosotros llamamos también anomanoboca. Y en este caso también es muy importante que tomemos en cuenta que aunque no se tiene todavía establecida la causa por el cual, se dice que todo es por un adenovirus. Y en este caso, por ejemplo, a lo mejor muy posiblemente se tenga por ahí contemplado un vehículo de transmisión totalmente diferente al que ahora sí como se dice conocemos. Entonces aquí la parte importante es que, como te mencionaba, los padres deben de conocer la sintomatología. Los síntomas característicos de esta enfermedad son fiebre, diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, pérdida de apetito y malestar general. Si tú notas que tu hijo tiene una coloración amarillenta de la piel, los ojos están amarillos, en este caso prácticamente la coloración de la orina se convierte en una orina amarilla oscura y las evacuaciones tienen una capa blanquecina, muy probablemente estemos hablando de un niño o un adolescente que tenga datos sugestivos de hepatitis. Aquí tendremos que hacer este diagnóstico diferencial, aparte de lo clínico con laboratorio, para que nosotros tengamos ya el diagnóstico más certero. Se recomienda extremar las medidas de prevención conocidas, en donde se transmiten a través del agua y alimentos contaminados, o al estar en contacto directo con una persona infectada. También se recomienda lavarse las manos con frecuencia antes y después de ir al baño. Lavarse la mano adecuadamente, comer en algún momento dado, todo, ahora sí como tal, los alimentos bien cocidos. Y en este caso también algo muy importante que se tome en cuenta, la higiene posterior a ir al baño, que también es algo muy importante. Todas las verduras, las frutas bien lavadas, ahora sí como te dice, teniendo la menos probabilidad de que esto sea uno de los vehículos de transmisión para el desencadenamiento de la enfermedad. No caer en pánico. Lo más importante es tener en algún momento dado, bien establecido, cuáles serían los datos de alarma. Porque a final de cuentas, esos datos de alarma, si yo tengo un niño que tiene más de 24 horas, 48 horas con fiebre, tiene dolor abdominal, tiene náuseas, tiene vómito, no automedicarse. Lo más importante es acudir con el profesional de la salud de su confianza, para que en este caso le emita un diagnóstico, para que pueda tener las herramientas necesarias para poder hacer ese diferencial importante. Para Alerta Chiapas, Erick Chanomí.